Era así una vez, una historia un poco loca, de esas que lo hicieron y se van de boca en boca Dijo el excelente que llegó a su presidente, y a quien admiraba parecía muy valiente Se llama Vente Milla, él lucha por el progreso, él es del futuro, que no haya retroceso Venció a los consejadores, al fantasma de Gajira Moreno, se declaró dictador, y se sentó como emperador en el salón amarillo Luchó la banda de presidente, pero se volvió demente, y resultó el más tremendo pillo Ignacio Vente Milla, a la papilla, sacaste tu cuchilla, pisa, pisa ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos decir, que Gabriel García Moreno fue tirano Inteligencia, audacia, ímpetu Todas sus acciones atroces fueron siempre cometidas con admirable franqueza Ambicioso, muy ambicioso, de mando, poder, predomín Inverecundo, salteador de las rentas públicas, codicioso, ruin que se apodera de todo sin mirar en nada No Pero Ignacio Vente Milla, no ha sido ni será jamás tirano La mengua de su cerebro es tal, que no da gran derecho de él a un bruto Su corazón no late, se revuelca en un montón de ciegos Sus pasiones son las bajas, las insanas, sus ímpetos, los de la materia corrompida e impulsados por el demonio El primero, su bendito, el segundo, adaricia, el tercero, lucero, el cuarto, ira, el quinto, gula, el sexto, envidia, el séptimo, pereza Esta es la caparazón de esa carne que se llama Ignacio de Intendido Juan Montalvo, 1880, Las Pepinonarias ¿Quiénes son las trucas siversaña en un tombito leggings, pereza, el segundo, incéñero, lagt Nemo, pereza, el segundo, BRDE, una estribzeugación, camínate a, el segundo Con diaphragme, conóstico, camínate, laje, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo colar step минут y yo eres una vez en mi historia olvidada de eso que la gente ni se da por enterada de una mujer excelente pudo ser la presidenta eres tan inteligente y es del pueblo quien la alienta filósofo, escritora, estratega y política me llaman Ángel Melo amante de 20 millas querido del presidente y nació de 20 millas pero yo no lo tengo y no tengo a la crítica vivir en el palacio junto al tío 20 millas eres el general de las fuerzas progresistas y ahí se merezó y ahí se movó centrado en su trono todo se derrochó le encantó el placer le encantó el poder tener todo el dinero tener todo a sus pies así como en Ecuador el negocio es presidente así como se perdió el dinero de la gente hasta que sus enemigos ya no lo agarraron así lo persiguieron así lo ganaron oye Ignacio no se va a trazo entrega la banda y sale palacio para que se encapó agua y la piluló y ahí en el desayuno nunca el lucho se corrió así es como en Ecuador llegó a ser presidente así es como se perdió el dinero de la gente solo él él en 1880 otro en 1890 otro en 1950 otro en 1970 otro en 1990 y otro en el 2000 así es como en Ecuador llegaron a presidente así es como se perdió el dinero de la gente y él murió y aquí me dejó frente a todo esto me dejó pero yo no me merecé yo no me embode yo no quería no quería el tracer del dinero ni tener todo a tus pies allí me quedé frente a este país yo me quedé y viví y sentí y sentí aquí me quedé aquí me quedé ¿me escuchan en los estudios? sí fuerte y claro salimos del aire en tres dos uno buenos días estimados televidentes nos encontramos aquí transmitiendo en vivo desde la plaza grande de la ciudad de Quito Ecuador siendo el 10 de enero de 1883 para esta ciudad y para este país doña Marieta de Veintemilla ya lo es todo ha asumido el poder ejecutivo y la jefatura máxima del ejército nacional del Ecuador desde la toma de Quito son nueve meses consecutivos de una incesante guerrilla contra Marieta de Veintemilla sobrina del expresidente y quien en la práctica lo ha relegado de su cargo nos encontramos aquí rodeados de varios ciudadanos y ciudadanas a quienes le vamos a preguntar ¿cómo le parece esto? buenas noches ¿usted ha venido aquí a apoyar a doña Marieta de Veintemilla? ¿qué le parece bueno de su gobierno? ¿su fuerza, su poder? ¿bueno? entonces usted estará dispuesta a luchar un poco duplicativa veamos por aquí ¿qué opina usted, joven? dígame ¿ha venido aquí a apoyar a doña Marieta de Veintemilla o está usted del lado de los restauradores? ¿y por qué está apoyando a doña Marieta? ah, no ofrece como que un cambio en el país justamente esa es la política de progreso que está proponiendo doña Marieta de Veintemilla tenemos aquí varias personas que lo están apoyando vemos nosotros entonces que el general Morales y el doctor Gándara se han convertido en el estado mayor de doña Marieta de Veintemilla general Morales estoy solo pero ya me tiene de ser una plaza joven general y están allí el general Morales y el general Gándara justamente el general Morales se encuentra defendiendo el lado oriental de la plaza de la plaza grande y el general general Gándara general Morales está en el lado occidental y tres son los temibles generales de guerra que luchan contra doña Marieta pues vemos que el gobierno está un poco inestable tres son los temibles generales de guerra que luchan contra la dama insurrecta Salazar Los generales Salazar Salazar y Landazuli han estado a lo largo de nueve meses tratando de recuperar el gobierno nacional sin embargo el general Gándara y Morales han sabido defender bien este espacio perdón acabo de recibir una noticia efectivamente me dicen que el expresidente el general Ignacio de 20.000 se encuentra en la ciudad de Guayaquil bebiendo y bailando mientras tanto aquí las acciones de doña Marieta de 20.000 a veces son favorables y otras veces son calamitosas y en este momento las fuerzas del general Salazar han avanzado por el lado oriental de la plaza grande tratando de de romper el cerco de los hombres de doña Marieta de 20.000 general Salazar general Salazar va usted a romper el cerco de los hombres de doña Marieta de 20.000 y avanza con fuerza y avanza con fuerza y avanza con fuerza la verdad es que estos temibles generales de guerra han bajado un poco ya la fuerza luego de nueve meses de ataques continuos de esta manera vemos como el general Gándara Gándara el general Gándara ha logrado hacer retroceder casi humillantemente a las fuerzas del general Salazar solo Salazar usted ya quedó por fuera muchas gracias tome asiento intenten otra ocasión por el lado occidental de la plaza avanzan los hombres del general Zarasti y se encuentran con el cerco de defensa del general Morales ¿dónde está mi general Morales? vemos una vez más como aquí en la plaza grande empiezan a cambiar de camiseta empiezan a confundirse nadie sabe nadie sabe ya del lado de quien está pero entonces los hombres de la generala de doña Marieta de veintemida hombres luchan y van derrotando a los hombres del general Zarasti con fuerza con fuerza con fuerza con fuerza con fuerza y una vez más las tropas de doña Marieta de veintemida triunfan contentos todos aquí en la plaza 5 de la tarde del 10 de enero de mil ochocientos ochenta y tres prácticamente doña Marieta de veintemida en unas pocas horas más tomará posesión de la presidencia de la república del ecuador puesto y posesión que ha venido desempeñando por los últimos nueve meses sus hombres sus soldados ciudadanas y ciudadanos que han venido a apoyarla gritan una consigna mientras vemos a doña Marieta que aparece en el balcón presidencial y mientras habla doña Marieta de veintemida escuchamos que sus soldados gritan proclaman interrumpiéndola la aman fervientemente y le escuchamos su estado mayor general y gritan y gritan con fuerza viva la generalita viva la mayasquerita viva Marieta de veintemida viva la generalita viva la mayasquerita viva Marieta de veintemida viva Marieta de veintemida viva Marieta de veintemida viva Marieta de veintemida hoy habrá triunfo y se acaba la guerra hoy se verá lo imposible en América hoy una mujer habrá vencido a todas las ideas que nos tienen oprimidos viva viva la generalita viva la generalita sus soldados la aman fervorosamente pero sus soldados están aquí todos viva la generalita viva la mayasquerita viva Marieta de veintemida viva la generalita viva la mayasquerita perdón ¿qué? ¿esto está confirmado? los hombres a cargo del general Landazuri entraron y derrotaron a todos los hombres que se encontraban protegiendo la puerta occidental del palacio de Carondelén y los ha derribado y en este momento los restauradores toman la fuerza gracias doña Marieta de veintemida baja y se bate como un león mueve los peñones a que no caigan en manos enemigas ayuda a los heridos cierra los ojos de quienes han fallecido da órdenes a los jefes lleve un revólver en su mano porque como ha dicho quiere quitarse la vida antes que caer en manos de enemigas de aquí abajo en la plaza huele a cansancio huele a miedo huele a tensión que entreguen el palacio dicen no no lo entrega que acaben con el alma de la lucha acaben con el ángel negro sigue 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 doña Marieta doña Marieta doña Marieta doña Marieta y baja baja del palacio la tienen doctorada ¿a dónde la llevan? ¿a dónde la llevan? presidenta doña Marieta entrena la iglesia de la compañía de Jesús aquellas puertas de madera se cierran tras de Edo y la última imagen que vemos de su cuarto desplomándose sobre aquel piso centenario este país no olvidará esos sucesos históricos en mi corazón mi cadena tu yo me prive y trago y más